Todo el tiempo hechos delictivos y especialmente de menores que lamentablemente no pueden hacer nada. Entonces nos vemos tan desprotegidos, yo en mi caso particular nunca dejamos nuestra casa sola porque hubo una ocasión que nos fuimos todos, o sea no podemos salir ni en familia a ningún lado porque peligras de que llegues a tu casa y te hayan abierto la casa y te lleven tus cosas, o sea es todo el tiempo y es a cualquier hora no es que es en la madrugada, no es que es en un horario especial, es todo el tiempo que nos tenemos que estar cuidando para que no se metan en nuestras casas. Tenemos las personas que vienen al barrio que son caras desconocidas, entonces nosotros los vamos persiguiendo, los vamos viendo y te das cuenta en algunos casos te marcan las casas y luego son robadas, entonces también nosotros lo que reclamamos o pretendemos que es la presencia policial. Y en la mayoría de las reuniones que tenemos le hacemos hincapié que llamen al 911, llamen a la línea fija nuestra, coordinemos, por eso se hacen estas reuniones permanentemente, es decir hoy estoy acá, ya a las 7 me voy a otra reunión pero tratamos de estar siempre en conexión porque es la única forma de que esto puede funcionar, es decir siempre al lado del vecino. Habría de los menores, porque la parte de los mayores cuando intervenimos, bueno el proceso es rapidísimo, los trámites son rápidos y de ahí las medidas que van tomando el juzgado, en cambio de los menores ya lo tenemos que tratar, abordar de otra forma. Han pasado 31 minutos de la hora 3 en todo el país, hay más noticias locales, nacionales.